XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintitrés mil seiscientos ochenta. Órganos autónomos se enfrentan asedio e intentan debilitarlos, denuncia el INAI. Genio tabasqueño destaca en ciencias, busca apoyo para seguir preparándose. Tabasqueña se suma a misión en África para apoyo médico y comunitario. De nada ha servido tener presidente tabasqueño cuando el estado suma casi dieciocho años de atraso, señala Manuel Andrade. Quienes dirigen órganos electorales en el país se están prestando para violar la ley, acusa Humberto de los Santos Bertruy. A construir un frente político y social que supere la división y la polarización, llama el pan. Se desmarca, Fox no me representa, dice Xochitl Galvez. Además, buscará Xochitl que AMLO se ha inscrito en padrón de violentadores. Panistas conforman Ola Azul con Claudia Sheinbaum en apoyo de la morenista. Con visita a Jalisco y Colima completa Sheinbaum recorrido por treinta y dos estados del país. Soy el único que está jugando limpiamente, afirma Noronha, advierte que espectaculares de Adán Augusto y Sheinbaum siguen aumentando. Gimnasios al aire libre ayudarían a recuperar los espacios públicos y el tejido social considera Manuel Velasco. Asegura Monreal que acatará lineamientos de la fiscalización del INE. Llama Adán Augusto a la unidad, advierte que si uno tropieza, se tropieza el movimiento. Ebrard se dice optimista ante la proximidad de la encuesta, pide a ciudadanos decidir con responsabilidad. La competencia entre corcholatas tiene que ser sana, buscando la unidad exhorta a la gobernadora de Tlaxcala. No se arrepiente Lorena Cuellar haber solicitado la alerta de género para Tlaxcala. De Fast Track, el Congreso de Oaxaca suprime Tribunal de Justicia Administrativa y crea nuevo organismo. Lagunas de Montebello en Chiapas pierden su azul cristalino, ventila la UNAM. Muere en Guanajuato un venado con la blanca tras ser apedreado por jóvenes. Ajustan cuarenta y un defunciones por meningitis en Durango, una mujer de veintinueve años murió ayer en el hospital. Ahora en Yucatán sancionan a chofer de transporte por detener ruta y bajar a cajero. Roban uniformes del equipo mexicano de olimpiada de matemáticas, señalan al conductor de aplicación. Concluye el presidente, nueva gira de supervisión de obras del tren Maya destaca retorno del tren de pasajeros a Campeche. El Partido Popular de España obtiene más votos pero no asegura gobierno. Reportan dieciocho muertes por ola de calor en Arizona, otras sesenta y nueve estarían por confirmarse. Adiós al pájaro azul, Musk anuncia que el logo de Twitter será una X. Que el Mediterráneo no se convierta en un sitio de muerte, pide Papa a lamentar situación de migrantes africanos. Sano Freedom llega a salas de cine de México el treinta y uno de agosto. Despiden a don Beto Tapia Córdoba. En la entrevista el senador del PRD Juan Manuel Fosil a siete de la mañana, tres minutos en los deportes. Vuelve al pódium Checo Pérez, es tercero el gran premio de Hungría, plata histórica en el campeonato mundial de natación, en natación artística, León Marjón rompe el último récord mundial de Michael Phelps, quince años después, Olmecas gana serie de tecolotes en el centenario, el tercer juego fue cancelado por lluvia, ayer León derrotó a Puebla nueve por tres, Durango siete a cuatro, Guadalajara, Quintana Roo le gana a los diablos, y los barra en la serie siete carreras a cinco, anuncian preventa del Mecabonos para el dos mil veinticuatro, los precios van de los tres mil a los diez mil seiscientos cincuenta pesos, Yankees recupera a Jack Bowers y Greg Gallen de la lista de lesionados, Gabriel Moreno de Diamondbacks va a la lista de lesionados, ayer en las grandes ligas, los Yankees le ganaron ocho por cinco a los reales de Kansas City, Orioles se lleva la serie ante Tampa, les gana cinco a tres, los medios rojas de Boston seis a una, a los Mets, Puebla pierde con Minnesota, Atlas vence a New York City, en la Leagues Cup, en la liga mexicana de fútbol, Toluca cae ante el Juárez cuatro por dos y Pachuca empata uno con Pumas, el West Ham ofrece cincuenta millones de dólares por Edson Álvarez, no saldrá de la Premier League Raúl Jiménez cerca de unirse al Fulham, en Italia dan por hecho la salida del Chucky del Nápoles, y no lo ven entrar en planes del técnico, Jonas Vinigar, se lleva por segunda ocasión consecutiva, la Tour de Francia, la físico-físico-constructivista Justin Vicky, fallece al trascaerle una barra de doscientos diez kilos, y terminan hoy los Juegos Nacionales con Nade en Tabasco, con las últimas pruebas de atletismo, la carrera de colores reúne a cuatrocientos ochenta competidores. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.